Esto es una carta video, podemos decir que es una especie de carta video a Nelson Nino. Es un, bueno ya sabes, eres un finlandista, un finlandista portugués. Compartes conmigo la fascinación por la lengua finlandesa, que como has dicho en un video muy bien realizado es el idioma más fascinante del mundo. Con toda su complejidad, con sus 15 casos, con su enorme riqueza vocálica, con sus vocales cortas y vocales largas, es la lengua más fascinante del mundo. Entonces para mí es sumamente interesante encontrar que compartes ese punto de vista, porque yo aquí, en el sur de Texas, son de poquísima gente que tiene ese interés. Así que de hecho que tiene interés por ser políglota, por dominar muchas lenguas. Y claro que esa es una de las grandes ventajas de YouTube, que los que somos políglotas, creo que los somos por naturaleza, nos podemos encontrar. Es un lugar de encuentro maravilloso. Y entonces, ¿cuál es el propósito de este video? A propósito de este video es saludarte, animarte, espero que sigas haciendo un montón de videos en diferentes lenguas. Y felicitarte, sobre todo felicitarte por lo que ya has hecho, que ya tienes un gran acervo de videos. O sea, entonces espero que en los próximos meses y en los próximos años, ese acervo aumente muchísimo. Y te deseo muchísima suerte con tu estudio lingüístico. Espero que llegues a dominar muchos idiomas en los próximos 10 años. En lo que vale la siguiente década, que llegues a dominar a muchas lenguas exóticas. Quizás algún día nos encontramos por ahí en España y conversamos en finlandés.